Mira para todos los hombres. Desde ahí tú te vas a contar la actitud sospecha yo. Por suerte se da cuenta. Pero no se le acasa a reconocer al tipo muy bien. Ahí está, ahí está, mira. Entra como si nada. Pero él está atendiendo. Siempre lo queda viendo este don Marquitos. Siempre lo queda viendo. Como él sospecha, no es tu lado. Mira, entra. Pero ya la tenía vista. Ya la tenía vista. Eso tienes que tener en cuenta. Porque así por así no entra. Me doy cuenta que lo que entra el tipo está mirando para todos lados. Como me dice policía. Está nervioso. Está nervioso. Eso lo veo nervioso. O sea, me diría un poco es la actitud de Marquitos. Como sabía eso. Sí, porque mira, mira, lo está pendiente. Como que intuía, o sea, sospechaba ya. Mira, es que te digo, a veces la distrae. Yo sé que está ahí cerca, pero a veces distrae la línea. Pero él igual está en confianza. No está haciendo sus compras. Se distrae la línea. Pero tú sabes que ahorita no se puede. Esto yo creo que fue la nueva idea. Está ahí cerquita. Esto fue la nueva idea. Ponarse en el celular. El tipo se lo ve por ahí. Eso es que te digo. Pero ahí se distrae el teléfono. Se distrae. Y la niña, bueno, está ahí. Está ahí, pero tienes que tenerla en la mano. Y ahora vas a ver la astucia de este tipo. ¿Cómo opera? Esto es lo que a mí me sorprendió más. ¿Cómo? Y ni siquiera la chica que está despachando se logra dar cuenta. Mira, ahí no está llamando. Yo te cambio de cámara para que veas la otra toma. Pero la niña regresa. La niña se regresa como asustada y de ahí vuelve. Velo, ahí se va. Al que se llama. Dejame. Él le hace algo con la mano. Pero mira que tiene dulces, dulces en la mano. En la otra cámara se parece que coge unos dulcesitos. Ahí lo ofrece. Sin que la madre se dé cuenta. Y la niña como que viene, ve y duda. La niña duda. Pero mira lo que pasa ahí. Y ahora se va y le agarra la mano. Y la madre... Prácticamente ya se la llevaba, se la lleva a arreglar. Y aquí es que entra Don Marquitos. Entra por sergiar. ¿Le pudo haber hecho hasta algo? No lo sabe. Si viste la niña como corría asustada. Mira, mírame como viene a buscar la mano. Ok, mira, está terrible esto. El sujeto se vuelve a meter al carro, mira. El sujeto se vuelve a meter al carro.